Bueno, seguimos con España, esta vez creo que es contra un México que tenemos por aquí. Y pues hemos hecho muchas cosas últimamente, hemos intentado innovar con nuestras estrategias. Espero que os hayan gustado los últimos vídeos y que hayáis aprendido mucho con ellos. Desde un tiempo a esta parte he pensado que tenía muy buen nivel en Age of Empires 3, al menos este último año, dos años, y todavía sigo mejorando, sigo intentando adaptarme, intento ganar todavía más versatilidad en las partidas. Y me imagino que con los últimos vídeos, ya digo, habréis aprendido bastante de unas otras cosas. La cosa es que vamos a repetir un poco lo de nuestra anterior aventura. Y esto va a ser centrarnos en utilizar a España con un FF bastante, bastante rápido. Un FF de alabarderos contra, de hecho, México puede funcionar muy bien. Especialmente si nos damos la prisa que en principio nos dimos la última vez. Vamos a hacer una cosa así. Sí, unas alabardas podrían estar guapas. Vamos a hacer una segunda edad. Ahí está. Eso es. Otro tesoro para nosotros. Vamos a por 15 de 20. Y de momento, pues un pico de madera interesante. En transición, podría hacerme algo de esta ruta comercial con puestos comerciales avanzados. Estaría bastante guay. El tema de tesoros es algo en donde tendremos ventaja por huevos. Teniendo en cuenta que somos España contra México. Ahí va. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, ha tardado el oso en dar la vuelta. Un poquito de oro. ¿Cuántos son? 75 monedas. Genial, 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 genial. Creo que vamos a adelantar esto y le vamos a dar una buena sorpresa a nuestro contrario. Vamos a por puestos comerciales avanzados. Vamos a por este... Ya, que ahí tenemos otro tal. O sea, puede estar fino. Y cuadramos el pase con el gobernador. Vamos a ver si podemos batir nuestro récord de FF. Esto de que el perro pueda pillar vacas, poca broma, ¿eh? Vamos a intentar hacernos con unas cuantas. Aquí abajo tenemos otra más. Y ahora mismo, unos cuantos de vosotros os vais a venir por aquí. Allá tenemos para puesto comercial. Es que estos jacks luego se pillan muy rápido al final el alimento. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Me está intentando quitar las vacas o qué hostia? Tengo un pastor alemán. Cuidando de mi vaquita. A ver si se cansa este hombre. Que ya está bien. Ya está. ¿Me vais a volver aquí a esto? ¿Vais a pillarme un poco de monedas por si quiero algo más? Tú termíname el puesto comercial, por el amor de Dios, que ya va siendo hora que a este paso. ¿Pero qué vuelta te estás dando, cabrón? Madre de Dios. Nada, tengo cinco vacas, bro. Ahí estamos. Una pena no tener envío ahora mismo. Me he demorado con la construcción de los puestos comerciales, la verdad. Pero bueno, mira. En principio, ahí estamos. Que alguien me traiga esto aquí arriba. Vamos a traernos el oro. Rápido. O sea, de tesoros vamos bien, pero... El problema es precisamente los envíos ahora. Hazte esto, termínatelo, por favor. Y vamos a ver hasta dónde llegamos con esta torre. Estamos muy cerca. Sí, no. Lo veremos. Unos cuantos aquí a recoger monedos. Venga, venga, que tenéis trabajo que hacer, ¿eh? Ahí está. Ruta comercial. Preparada. Y aquí tenemos otro tesoro más de alimento. Ahora no voy a hacer piroshiki. Pensaba en hacer piroshiki, pero al final voy a hacer... Rus de... De alabaradas, ¿eh? Venga, vamos a por madera. Porque ahora mismo, en verdad... ...es la madera lo que me falta. Aquí tenemos otra vaquilla. Uy, este México... ¡Bueno! Señores de quemar. Sí, me imagino que va por mis puestos comerciales. Pero como son puestos comerciales avanzados... ...morirá vilmente intentando cargárselos. Porque asedian muy rápido esos amigos, pero... Mira, mira, mira. Ahí está. Pero recibirán unos buenos tiros, ¿eh? Ahí está. Algunos se le irán muriendo. Cuidado por aquí. Me gustaría mejorar la ruta comercial... ...pero estoy viendo que al final no me va ni a rentar. Así que... Voy a colocar esto por aquí... ...y... ...voy a traerme ya... ...mis bonitas alabardas. Mis preciosas alabardas. Preparamos la madera. Viene esa madera. Uy, tiene más puntos que yo el wey, ¿eh? Aunque se ha gastado en puestos comerciales. Hay que decirlo todo. No sé yo si eso al final... ...le va a salir muy viable. Vale, ya tengo toda la madera que en principio... ...necesito, así que... Tengo ya perros... ...tengo esto... ...tengo tal... ...ya está. Venga, alabardas conmigo. Ahora mismo estaría bien si fuéramos a por un poco más de oro. Para milicianos. Me podría salvar el culo en mi base. Pero vamos, si tiene todo eso por ahí... ...dudo que tenga para defenderse ahora mismo, ¿eh? Sí, lo voy a construir... ...leñador. Vale. ¿Cuáles lo haré? ¡Al ataque! Aquí tiene... ...cuartel... ...cojonudo. Preparado. Sí. Sí, lo haré. Vamos a... ...por Dios mío. Eh, necesito casas, tío. Necesito putas casas. Vale, ya está. Vamos a asegurar. Vamos a meternos protección extra en las unidades. Ahí está. Ahora te pillo. Vamos a por unas rodelas. Se ha sublevado. Bueno. No, hay que quemar esto, hay que quemar esto. A las armas. Venga, cañones. Esto no me voy a quedar sin quemarlo, ¿eh? Esto no me voy a quedar sin quemarlo. Te digo yo que no. Ahí está. Sí, señor. Vale. Por español, no, qué coño. Tengo cinco lanceros. Vamos a retirarnos ahora. No necesito meterme más contra él. Están llegando mis cañones. Este tío ya con la Baja California. Ya tiene un problema serio, ¿eh? Y ahora cuando lleguen mis cañones, verás qué fiesta. Hasta luego. Vale. Ahora vamos a ver en qué estado nos encontramos. Unas cuantas casas, por favor. Con los buenos jacks, ¿eh? Que también se tienen que notar. Algo de guerrilla. Porque tiene infantería. Y voy a pillarme anti-infantería. O sea, yo conozco esa revolución. La he utilizado varias veces. Y el problema que tiene es que no tiene casi anti-infantería. Y todo tiene anti-cap. Pero bueno. Estos lanceros me vendrán muy bien para lo que estoy buscando. O sea, tiene un pico de anti-cap. Pero no le voy a temer con eso. Ahí está. Ha volado. Ha volado en mil pedazos. Le saco más caballería. Porque además tienen poca salud. Tienen mucho asedio, pero poca salud. Estas unidades de tipo musk. Le vuelo, le vuelo, le vuelo. Venga, va. Guerrilla, guerrilla por aquí. Vamos a cazar un poquito más. Vale, muy bien. Esto es un yiyazo. Ahí tenía un falconete. Y se acabó. Vamos a acabar con la catedral. El tío me imagino que intentará resistir. Tiene puestos comerciales. Que es lo que le sirve precisamente a esa facción. Que espérate, porque me va a disparar aquí con... Con esto vamos a darnos una vuelta. No creo que le dure nada por ningún lado. Pero, oye, mira. Vamos a por fundición. Quizás oro español ahora mismo sería bastante buena idea. Romperle los puestos comerciales también es la respuesta. Porque es lo único que sostiene esta revolución. Es una revolución, de hecho, especializada en puestos comerciales. Ahí se ha sacado la poca anticaballería... De caballería ligera que podría sacarse. Ahí está. Ahí está. Se le murió. Este es un envío, ¿eh? Este es un envío importante. ¡Hombre! Fábrica. Sí, sí, sí. Ahora voy a por ti. Espérate. Oro español. Vamos a asegurar tranquilamente. No hay prisa. Le tenemos ya dominado. Ya estará el tío agotadísimo. Y... Tiene que sacarse muchas monedas para meter la invasión de forajidos. O sea, me conozco las cartas perfectamente. Ya está. Si es que realmente le hemos matado la infantería. Los aldeanos que se le convierten en infantería. Y si no es con esas unidades, no puede conseguir la suficiente experiencia u oro como para salir adelante. Él ya está muerto. Ahí está. Gigi. Nos ha salido muy bien, ¿eh? Nos ha salido muy bien. Pues al final un poco de cuidado con esos insurgentes mexicanos. Corren mucho. Queman muy bien. Al final, de hecho... Diría que los puestos comerciales, cuando me los asedían, no salen rentables. Mucho al final. Pero sí que me dan ese tiempo que necesito, precisamente, para llegar cómodamente a meter el FF. Así que... Nos vemos. Un saludo.